Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡hola! El día de hoy están pasando varias cosas aquí. Lo primero es el título y dice que mi mamá escogió mi ropa. Efectivamente fue así. Aquí tengo una caja de cosas que ella escogió para mí. En verdad no tengo ni idea de lo que hay aquí adentro, así que vamos a reaccionar a la ropa que ella me escogió, aunque mi mamá, no es por nada, tiene buen gusto. Así que yo creo que puede ser ropa que haya acertado. Y otra cosa es que estoy en pijama, por cierto, la más cómoda del mundo. Pero bueno, es que realmente como que, no sé, me llegó la caja y estoy súper ansiosa por ver lo que hay adentro y quiero hacer este video. Me hubiese gustado también que mi mamá estuviera aquí al lado para que me explique por qué lo pidió y todo eso. Pero en verdad es que vivimos en diferentes ciudades. Ella vive en Filadelfia y está un poquito lejos de mí. Espero en verdad que no se haya gastado o que no me haya gastado mucho en esto y que sean cosas que yo vaya a utilizar. Y antes de empezar con el video, les voy a mostrar algo que muchísimos de ustedes me estuvieron preguntando por Instagram. Y es que subí una fotito a mis historias con unas pulseras y un charm en específico que todo el mundo me preguntó y le encantó. Y bueno, el charm es este que dice Falk. A mí me fascinó desde que yo lo vi y lo pedí en Soulfield. La verdad es que estos accesorios a mí me gustan muchísimo porque creo que son baratos y la calidad está súper buena. Todo es de plata y con la compra pues me regalaron mi pulsera. Lo único de lo que me arrepiento es que la tomé en el tamaño más pequeño porque yo pensaba que tenía la muñeca súper pequeña. Pero en verdad se me queda justa y quiero pedirlo nuevamente en un tamaño un poquito más grande. Y también ustedes anteriormente, no ahora porque ya tengo bastante que no me lo pongo, me preguntaban por una cadenita que tenía con mi nombre. También está en esta página y volví a ordenarla. No porque se haya puesto fea y no porque se haya dañado, sino porque estas letras como que ahora me gustan un poquito más. Son como que más finitas que las anteriores y siento que se ve como que más delicada. Y por último, porque ya les estoy mostrando lo que compré en esta página, voy a mostrar este anillo que en verdad a mí me fascinó. Y lo compré para ponérmelo como que en este dedo siempre. Está muy lindo y muy delicado y en verdad se ve súper caro porque brilla bastante. Y quiero comprar como que muchos anillitos chiquitos así como que para variar porque como que últimamente siempre me pongo los mismos. Y es porque son los únicos que tengo como que de plata y que sé que no se van a poner feo. Y no sé, siempre utilizo eso y ahora quiero empezar a pedir de estos que también son en plata. Y en verdad siento que están muy económicos. Entonces, luego que le pasé ese dato, que muchos me preguntaron, les voy a dejar el link allí debajo. Y si tengo un cupón, también se los voy a dejar que creo que sí tengo un cupón de descuento junto con los links de las cosas que yo pedí. Con tijeras en mano, vamos a destapar esta cajita. Lo primero que veo es esto y esta es una tela que justamente quería pedir un blazer. Creo que... ¡Oh! Esto es un bla... ¡Oh, Dios mío! Ok, yo creo que mi mamá y yo estamos conectadas porque justamente este blazer que trajo un botoncito de respuesto, de repuesto, lo vi ayer en una página y lo iba a pedir. ¡Oh, Dios mío! Me encanta demasiado. En verdad está demasiado, demasiado lindo. Es un blazer Oversight porque el size de este es small y aún así está súper, súper grande. Y en verdad creo que me va a quedar y me encantó. Un acierto total de mi madre. Y yo no sé si ustedes son muy seguidores de la moda ni nada de eso, pero Valenciaga lanzó una cartera muy parecida a esta porque era transparente. O sea que esta en verdad me gusta bastante. Creo que mi mamá me conoce mucho, mucho, mucho. Y está demasiado bella en verdad y se siente de muy buena calidad. Me gusta que trae este bolsito así como que con esta forma, o sea estas rayitas y lo puedes entrar aquí adentro. He visto que hay personas que le entran como que cosas fancy y bonitas y en verdad sé demasiado bella y me encanta. Para verano está hermosa y perfecta. En verdad, en verdad dos de dos madre, dos de dos porque sé que obviamente estás mirando este video. Bueno, por aquí veo también que hay otra cartera, otra mochila, otra no sé qué. Oh, creo que ya sé de quién es esto y no es mío, es de ustedes. Porque le dije a mi mamá que aprovechara y pidiera algo extra para hacerles un sorteo. Y creo que es esto porque le dije que pidiera una mochila y justamente me imagino que esta ha de ser la mochila. Ahora, se parece a una mochilita de Chanel que yo vi, no es que yo ande frustrada con la alta moda ni nada de eso. Es que últimamente como que me he entrado a ver cositas cool que me han gustado y ando haciendo presupuesto señores porque no es fácil comprarse nada de eso. Y vi una mochilita de Chanel que se parece bastante a esta que venía incluso con pin. Miren, esta trae una bolsita completa de pin. Aquí hay aviones, es todo como que muy aéreo. Estrellas, cartitas y son para pegárselos a esto. Y adentro están los breteles. Entonces, como creo que esta mochila en realidad no me pertenece a mí, sino a uno de ustedes, la voy a cerrar y lo voy a dejar así. Seguimos. Y por aquí, yo estoy demasiado ansiosa. En verdad me siento como si fuera Navidad. Me encantan estos tipos de videos. Algún día vamos a hacer uno como que mis suscriptores escogen mi ropa o algo así. No sé cómo lo haríamos. Si tienen alguna idea, déjenmelo allí debajo. Pero esto es, esto es que, es como un vestido, una chaqueta, no sé qué. Lo único malo es que está en size M y está gigante, gigante, gigante. En verdad, la forma de esto me gusta muchísimo. Y de verdad está muy linda, pero siento que está muy grande. Y por otro lado, vamos a ver. What is this? Ok. Ok. Esto es un vestido Oversight. Es como un t-shirt o un suéter. Y en verdad, se parece bastante a mí. Yo no sé qué ustedes van a pensar, pero yo siento que mi mamá me conoce demasiado bien. Esto es algo que yo perfectamente hubiese escogido. Y en verdad, no sé, siento que se parece demasiado a mí. Ok, lo siguiente que está por aquí es... Ok, ya sé, ya veo. Y me encanta. Oh my gosh, esto me encanta. Yo no sé si ustedes también han visto, voy a tratar de conseguirle fotos. Todas las bloggers, todas han salido de compras a comprar frutas. De compras a comprar frutas. Ustedes entienden. Y todos andan con esto lleno de naranjas y cosas raras. Pero mi mamá es fabulosa y me lo consiguió con letras. Y bueno, pues lo siguiente que tengo por aquí es rojo con negro. Y es... Es... Es que... Es un vestido. Este en sí no me mata. O sea, no es feo, es algo que yo hubiese seleccionado. Pero no es algo como que me muera. No ha sido mi cosa favorita, mami, pero te agradezco que lo hayas seleccionado para mí. Por aquí tengo un vestido que estuve viendo. Porque yo también hice mi pedido en Runway. Y esta es de Chee In. Entonces como que ellos tienen ropa bien parecida. Estuve viendo este vestido y quería pedirlo en verdad. O sea, como que quería pedirlo. Pero recuerdo que hace un tiempo, hace como un año, pedí uno con esta misma forma. Que era naranja. Que en verdad no me sirvió. Era gigante. En verdad era súper gigante. Entonces como que por eso no me animaba. Pero mami lo pidió. Y llegó hoy. Y no se ve tan grande. Espero que puesto se vea igual de bien. Porque en verdad este se ve más pequeño que el otro vestido de naranja. Y al final de cuentas me agrada. Porque me gusta este vestido. Y me gustaba el naranja también. Entonces sí, estoy súper feliz también de que este esté aquí ahora conmigo. Que yo solamente espero que mi mamá no se haya puesto a comprar pantalones. En estas páginas. Porque no recuerdo haberle dado el size de ningún pantalón. Y efectivamente no es un pantalón. Pero es como una chaqueta que huele. Esto viene con un olor fuerte realmente. Ustedes saben si han comprado en páginas chinas. O no sé si han tenido la suerte. Pero a veces esta ropa viene con un olor a petróleo insoportable. Esta huele como... No, huele como a piscina. Huele como a cloro. Pero huele a cloro fuerte. Y bueno. Creo que es una chaqueta. Creo yo que es una chaqueta. Oversight. Supongo. Y es una cosa así jean. Con un botón aquí. Dos botones. Que en verdad no se ve mal. Pero tampoco sé lo que es. Si es un vestido. Es una chaqueta. O no sé qué. Tengo que probármelo para luego decir si me gusta o no me gusta. Y diré así si me gusta. Y así si no. Así que vamos a esperar esta toma. Y por último. Hay otra cosa jean. Que no sé lo que es. Pero espero que no sea lo mismo. Porque en verdad. Hasta se parecen. Y es algo muy parecido. Pero esta está más pequeña. Esta sí me gusta. Es como un blazer jean. Que está bien lindo en realidad. Y este creo que sí me puede quedar mejor. Y bueno. Esto fue lo último que llegó. Creo que mi mamá pidió dos. Tal vez fue uno para ella y otro para mí. En verdad. No sé. Y señores. Yo espero que este video les haya gustado. Lamento en verdad que mi mamá no pudo estar aquí conmigo. Porque hubiese sido muy cool. Que interactuáramos las dos. Pero las cosas son como son. Y bueno. Pues espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden dejarme un like. Activar la campanita. Para que YouTube les avise cuando yo suba videos. Porque YouTube está como loco últimamente. Y recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Suscríbanse si no lo han hecho. Chau.